¿Cuáles son las cosas? Facundo Arduzo, bueno, un viernes muy bueno para Renault, tercer puesto en la primera tanda y aparece el Renault número uno adelante en la segunda tanda de pruebas comunitarias. Sí, así es Mati, un buen arranque, así que mis felicitaciones a todo el grupo de ingenieros, de mecánicos, a Marcelo Ambrogio, a todo el equipo Renault por haber logrado una buena puesta a punto base, eso nos da la posibilidad de, en mi caso, lograr confianza en el auto y empezar a tirarme un poquito más rápido y encontrar referencias en un menor tiempo posible que el resto, así que, bueno, creo que el arranque fue muy bueno, pero no hemos ganado nada, así que esto recién arranca, esperemos seguir por este camino de cara a lo que viene. ¿Cuán importante es para vos y para la confianza que el equipo haya arrancado así y que vos en particular haya arrancado de esta manera el viernes? Es importante, en una pista nueva el auto te tiene que dar confianza y cuando el auto te da confianza podés acortar los caminos de adaptación a la pista, así que, bueno, es clave que, el Renault responda bien, funcione bien, desde el primer entrenamiento mejoramos para el segundo, ajustamos un poco y quedó bien con goma nueva, así que ahora habrá que analizar más detalladamente para el día de mañana estar fuertes en todo el día, pero en el momento clave que es la clasificación para que de esa manera las penalizaciones influyan lo menos posible. ¿Qué sensaciones te fueron dejando después de las dos salidas a pista en el circuito? Una pista muy linda para manejar, una pista cortita, no tiene largas rectas, la superación no va a ser sencilla, pero tampoco imposible, creo que hay un sector claro que es una curva a la izquierda, la curva número 3, es la curva más lenta de la pista, y creo que ahí va a ser el sector donde más se van a dar superaciones, así que espero hacer una buena clasificación y de esa manera en la recuperación no tener que superar tantos autos. Es un gran arranque de viernes, pero no hemos ganado nada, así que ahora a seguir trabajando para mañana. Se piensa y se busca mucho, ¿no?, los lugares de superación, teniendo en cuenta que esta es la última fecha con penalizaciones. Claro, obligadamente tenemos que salir a recuperar el terreno que vamos a perder por las penalizaciones, y bueno, uno trata siempre de ir estudiando los lugares para de esa manera aprovechar después en carrera. Bueno, Facu, que siga el buen camino el resto del fin de semana y gracias por pasar con Mundo Sport. Dale, gracias, un fuerte abrazo para todos y, bueno, espero que disfruten del fin de semana del Super TSE.